¡Suscríbete al canal! Es toda una institución en el puerto de Santa María. En realidad son dos, Pepe Mesa González, el padre, y Pepe Mesa Rodríguez, su hijo. Ambos han sido fundamentales en el desarrollo de este obrador que se dedica a elaborar postres. Uno de sus productos, la tarta imperial, se ha convertido en el postre típico del puerto de Santa María. Eché una solicitud para entrar en el casino Bahía de Cádiz. Y a partir de aquel momento, le ayudé a mi padre, que se acababa de jubilar. Y ahí empezó. Yo trabajaba en el casino por la noche y por la mañana le echaba una manita. Y ahí empezó todo. Mi padre ha sido considerado como de los mejores jefes de cocina de la provincia de Cádiz, de la Bahía. Y muy querido, afortunadamente. Y yo me permito decir que fue escuela de cocinero. Escuela de cocinero. Trabajó en El Rebaladero, Caballo Blanco, Hotel Fuente Bravía o Parador de Fuente Bravía en aquella época. Y fue donde él empezó a trabajar y a conocerse como jefe de cocina. Andó mucho por el mundo. Trabajó en el desierto del Sahara con una compañía norteamericana de petróleo. Y bueno, en el famoso el educto Cádiz-Zaragosa. También iba de jefe de cocina del campamento. Que fue desde Rota hasta Soria. Que se llevó por lo menos tres años. Y era muy especializado en cocina norteamericana. La tarta imperial de Pepe Mesa posee la cultura gastronómica de su tierra. Emblema gastronómico del puerto de Santa María. Él trabajaba en el Hotel Fuente Bravía con Gloria Jiménez y Antonio Sancho. Y entonces, pues bueno, Gloria traía un pequeño papel donde, como antiguamente se guardaban las cosas en la cartera, después de años eran otro tipo de papel que se rompía con mucha facilidad. La sacó Pepe, mira, tengo una cosa. Le dijo, Pepe, mira, yo tengo una cosa muy interesante aquí, a ver qué tal. La abrió y, claro, eso se leía y no se leía y no se veía muy bien. Y entonces, pues mi padre empezó, Gloria también, con algún que otro hijo, Pati y Ñoño. Y bueno, empezaron, pero no se conseguía. Claro, la persona que no se aburrió fue mi padre, que indiscutiblemente era el trabajador. Era el jefe de cocina, pero su trabajador. Ellos, pues bueno, se aburrieron un poquillo y tal, porque no se dedicaban a esto, claro. Y él cuando ya consiguió lo que había o cómo se elaboraba, pues se lo dijo a Gloria y a Antonio, a don Antonio. Y ya, pues bueno, empezaron a venderla, a ofrecerla en el restaurante, en el hotel, Parador. Y se le llamó al principio, Tarta Fuente Bravía, Fuente Bravía. Y luego pasó a llamarse Tarta Mesonera, del Parador. Y hasta que ya, bueno, no sé quién se le ocurrió llamarle Tarta Imperial. No, ya eso no te lo puedo decir. Tarta Imperial está a base de mantequilla, almendra y huevo. Nada más. Hay un licor, que es autóctono, también de esta zona, como la Tarta Imperial. Es un producto autóctono, es el cacao pico, con el cual elaboramos nosotros. Pues todos los ingredientes de la Tarta Imperial no están manipulados. Manipulados exteriormente. No sea que lo compramos todos en estado almendra, mantequilla. Y nosotros, pues, partimos de esa base y elaboramos la Tarta Imperial. Bueno, mucho orgullo. Más que responsabilidad, orgullo lo tiene. Tiene responsabilidad de no fallar y seguir en la misma línea que han cogido mi padre y mi abuelo, ¿no? Que fueron los que lo hicieron. Pero más que responsabilidad, orgullo de seguir adelante y de seguir de la mano de mi hermana con la empresa para adelante. Y si las niñas quieren, pues que sigan. Y si no, pues aquí te acabarán. Eso es un sentimiento muy grande. Un sentimiento muy grande porque es una empresa que llevamos mucho tiempo, mucho tiempo luchando. Y cuando te piden una Tarta Imperial o reconocen el postre y te dicen, este no es. Porque hay imitaciones, como todo lo bueno. Y te dicen, este no es. Y lo reconocen. Es un orgullo de que eso es mío. Eso es mío, eso es de mi familia y eso lo hemos hecho nosotros. Pepe Mesa, impulsado por su ilusión, tesón y entusiasmo, ha conseguido el reconocimiento del puerto de Santa María y el convencimiento de haber triunfado en su tierra. Con un postre tan magistral como es la Tarta Imperial que entra por méritos propios en el firmamento de las estrellas de la gastronomía gaditana. Música 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 Somos Ola Logística, tu nueva delegación de Palex Iberia en la provincia de Cádiz y Campo de Gibraltar. Tu empresa de transporte especializada con la distribución más rápida, segura y eficaz de la provincia. Entrega en 24 horas a Península y Portugal. Disponemos de una flota de distinto tamaño para cubrir tus necesidades y de almacenamiento propio. En Ola Logística ofrecemos las mejores soluciones con un tratamiento especial de tu mercancía. Música Música Pa' comer La más de bueno Ya saben que este es el programa más gastronómico, pero el más gastronómico, ¿de dónde Jesús? Pues del mundo mundial. Así es. Y ahora llegamos a una de las secciones para nosotros más importantes y creo que sería el, bueno, nuestro estandarte. ¿Cómo es? Sí, como nosotros apostamos tanto por la gastronomía y aunque dentro del programa entero es todo gastronomía, pero sí es verdad que este sería nuestra sección top, que es el escaparate gastronómico, ¿no? Hoy desde el puerto de Santa María, que estamos disfrutando aquí en el puerto, estamos realmente mostrando las bondades que hay aquí, que se pueden encontrar, de las muchas que se pueden encontrar gastronomicamente hablando. Hoy, puerto de Santa María, protagonista de nuestro programa. Sí, y vamos a un sitio de antaño, emblemático, pero totalmente remodelado, que nos ha sorprendido, que nos ha ilusionado, que es una puesta segura dentro de la gastronomía, como es Casa Flores. ¡Gracias! Y hoy, en nuestro escaparate gastronómico, hemos llegado a un lugar con mucho sabor y yo creo que además con mucho condimento. Pues sí, hoy estamos en Casa Flores y además de la mano de un cocinero al que tengo gusto de conocer hace mucho tiempo, que sigue sentando cátedra allí donde va y que, bueno, nos va a mostrar unos platos que, como siempre, nos va a sorprender. En Casa Flores, que es un referente dentro de la gastronomía de aquí del puerto de Santa María, hoy en este gran escaparate, que es este programa, este gran escaparate gastronómico, se llama Pa' Comer la Mar de Bueno, nos encontramos en uno de los establecimientos señeros de aquí del puerto. Lo ha sido siempre, y ahora han visto nuestros espectadores en esas imágenes que ha tomado nuestro compañero Remó, el cambio tan importante, tan moderno, pero siempre conservando la sapiencia, el encanto que ha tenido siempre Casa Flores. Esa esencia especial que ha tenido este establecimiento, que siempre ha sido nombrado y renombrado a nivel gastronómico, con un afamado, no solamente provincial, si yo digo que a nivel nacional. Y es correcto. Y junto a nosotros tenemos a Alejandro. Encantado. Igualmente, Alejandro. ¿Cómo es la cocina de vuestro establecimiento, de Casa Flores? Pues la cocina, hemos intentado mantener la misma carta de antiguamente. Álvaro, el dueño, pues ha intentado, digamos, de modernizar un poquito los platos, pero tener el puntito que tenía antes Casa Flores, más que nada por la clientela que siempre ha tenido y la fama que ha tenido siempre. Álvaro es hijo... Hijo de Paco Flores, fundador de Casa Flores. Y Álvaro, entonces, ¿tiene de esto sabe un poquito? Hombre, claro, lleva desde chiquitito corriendo por aquí por la cocina, pues imagínate, ¿no? Entonces hemos mantenido, hemos mantenido, digamos, lo que es la cocina, cambiado simplemente una poquita de cosas. Y atrayendo a la clientela que estaba aquí. ¿Cocina marinera? Cocina marinera, muchos arroces, muchos pescados, muchos mariscos, el mejor marisco de la bahía, fresco, recién traído de la loja, en fin. Y ahora vamos a mostraros un tartar de atún. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Muy bien. Jesús, un lugar, podemos decir, de aquí hay sabores de esos decimos, sabores. Sabores de ensueño, sabores que nos enamoran, ¿no? Bueno, explícanos. Aquí tenemos unas perlas de salmón, perlas de salsa pesto y unas perlas de tomate. Un poquito de wasabi con maonesa que mezclamos para que no esté tan picante y una alga. Entonces metemos lo que es una base de aguacate. Metemos al aguacate. Producto y estrella prácticamente en las cocinas. Sí, el aguacate ya se ha convertido en producto estrella en los desayunos, en la cocina de hoy, ¿no? Y además no es barato, ¿eh? No, mira el color del atún. El color del atún es el mejor, de conil, de almadraba pura. Que va a ser para recogerlo exclusivamente allí. Qué importante, ¿eh? La calidad por encima de todo. Este atún rojo. Me gusta una cosa que ha dicho Alejandro, que cuando yo, hacía mucho tiempo que no venía aquí a Casaflores, he entrado viendo esos cambios, pero que ha seguido conservando el encanto y esa magia que tenía Casaflores y que ahora se repercute, y lo está haciendo Alejandro, en esos platos de antiguo, pero con ese toque un poco de moderno, con unos productos que ahora están de moda como es el atún, ¿no? Y al atún, ¿qué le has puesto? Un poquito de soja, le vamos a poner un poquito de sal, marma, que tengo por aquí. ¿Y ese atún, cómo está? ¿En qué punto se encuentra? Ahora mismo se encuentra en un punto que se está cociendo, maduración ahora mismo. ¿Está cociendo por qué? Se está cociendo porque le hemos usado la soja y una pizquita de limón. Entonces, la pizquita de limón se la echamos automáticamente cuando vamos a servirlo, para que no se coza, y el cliente se lo pueda comer lo más fresco posible. A continuación, unas gotitas de limón. Esto sería la maceración, ¿no? Ahí está. Jesús, ¿qué te parece la calidad? Estaba comentando, Alejandro, el color del atún, ¿sabes? Ese color rojo, rojizo, color sangre, que además sé que es un atún de primera calidad. Mira, 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 fíjate. Y que nos van a contar ahora mismo, además. Mira, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo, Alejandro? Pues ahora mismo escurriendo lo que es el jugo que hemos echado, de la soja y el limón, para que no caiga en el plato y quede lo más... Pero este atún es un atún fantástico. Esto es lo mejorcito que hay ahora mismo en el mundo, porque los japoneses se lo llevan, de coní. Y hemos tenido dos ronqueos aquí y... El oro rojo del mar. Esto es. Un momentito, vamos a llamar, que está aquí, que tenemos que ir, bueno, al propietario. Sí. Al propietario, que además podemos decir que viene de una estirpe, que aquí en el puerto, y yo diría que no solamente en la provincia y a nivel nacional, ha hecho de la gastronomía un arte. Sí, bueno, hola ante todo. Sí, tengo la experiencia de mi padre, que hizo de Casa Flores un referente, no solo, como tú has dicho, a nivel provincial, sino a nivel nacional. Y ahí estamos empezando, ya llevamos un año y queremos volver, al menos a la mitad de lo que yo goce de mi padre, siempre manejando los productos que manejamos de primera calidad, como el atún este que veis, que es que parece golosina, parecen gomitas de golosina de chuchería. ¿Y dónde radica el secreto de esa calidad? Pues los buenos proveedores que tenemos y, bueno, por decirte, este es de un proveedor nuestro, el que se llama Alpetaca, que es, digamos, el más fuerte de atún que hay en la zona. Y habéis hecho aquí dos ronqueos, ¿no? Este año hemos hecho dos ronqueos, uno fue un ronqueo del primer atún de la Virgen del Carmen, que suele ser, se lo suelen quedar restaurantes de la zona de Conil y demás, por tradición y demás, y hoy, este año, pues hemos irrumpido nosotros, nos lo hemos traído, creando una polémica, pero siempre amistosamente, ¿no?, con compañeros del gremio. ¿Y cuánto pesaba ese atún? Pues, 196 kilos, si no recuerdo mal, 196 kilos. Y la verdad que fue un espectáculo, lo hicimos aquí con todos nuestros clientes, hicimos un menú cerrado y quedaron todos alucinados con el atún. Que el atún se aprovecha todo, Jesús. Claro, todo, pero además de esas son, nos contaba antes Alejandro, que ya tú correteabas por aquí cuando era pequeñito, y tiene la esencia de su padre, ¿no?, del buen hacer que su padre ha tenido siempre con Casaflores en el puerto de Santa María, ¿no? Claro que sí, claro que sí, eso es la línea que tenemos que, que puso mi padre, y es la línea que tenemos que seguir, y así estamos, no solo con pescado y demás, tenemos también muy buenas carnes maceradas de 40 días y demás, así que, quien quiera comer algo bueno, puede venir aquí a Casaflores, que es bienvenido y le atenderemos encantado. Podemos decir, yo del continente, lo tiene aquí en Casaflores, en el puerto de Santa María, referente gastronómico, no solamente provincial, yo diría prácticamente regional y nacional. Hay que venir y conocer, si usted aún no ha venido por aquí, que lo tome en usted buena nota, Casaflores, en el puerto de Santa María, en este gran escaparate de la gastronomía, que es este programa de canos de todas las televisiones a nivel regional, que se llama Pa' Comer, Lavar de Bueno. Y casi 20 años que nos contemplan ya, mostrando estas delicias como este plato. Vamos a continuar y lo terminamos, Alejandro. Vamos a hacer ahora mismo ya el atún que ya está escurrido, y lo vamos a cubrir con la base de aguacate. Ahí está. Hemos hecho este paréntesis para que se pueda macerar y lo hagas auténtico. Ya lo tiene. Ya, ya lo tiene. En tres minutitos. En su punto. Si te das cuenta, el atún sigue con el mismo rojo, porque le hemos echado poquito limón, que es el ácido, y le echas mucho, lo que hace es cocerlo, entonces ya no vale. Tiene que permanecer con el rojo. Ahí está. Le damos ahí un toquecito. Maestría total, Jesús. Yo lo he visto, he tenido la suerte de ver a Alejandro Trabaja muy cerca mía, y era mano rápida y presentación, mire qué presentación. Hay que darle el último toquecito. Alejandro, le damos el último toque. De sésamo. Para darle el toquecito de Casaflores, porque esto nada más que se coma aquí en Casaflores. Ahí está. Y recordamos este plato, otra vez, sobre todo para esas personas que se acaban de incorporar, este plato es... Tartar, datum rojo y aguacate. Y lleva esto que te... Salmón. Espérate un segundito, para que lo vean ahí que está tranquilamente. Este que estamos viendo aquí. Salmón. Perla de salmón. De salsa pecho. ¿Salsa? Pesto. Una salsa italiana. De tomate. El wasabi con un poquito de magonesa, para que no esté tan fuerte. Y las algas de aquí, de la Bahía de Cadiz. ¿Y esto se puede mezclar todo? Todo se puede mezclar. Jesús, qué rico, ¿eh? Rico, rico. Bueno, y destaco sobre todo, aparte de la presentación y el buen hacer de este plato, destaco el color del atún de primerísima calidad, como dice, el oro del mar, ¿no? Alejandro, vamos a recordar otra vez, se puede saborear y disfrutar este plato, ¿dónde? Arriba en la terraza de Casaflores o en los comedores o en la taparía. Pero la cuestión es, viniendo aquí a Casaflores, Puerto Santa María. Continuamos con algún plato más. Perfecto, ahí tenemos una urtana roteña y unas tortillas de camarones. Bueno, estas tortillitas de camarones son especiales porque las hacemos en el momento, cuando el cliente las pide, y todos los días elaboramos una masa. A ver, vamos a verlo para que se vea. Lleva la cebolleta, un camarón que nos trae jefe prácticamente vivo, de la plaza de Abacho, un poquito de perejil, siempre fresco, harina de garbanzo, un poco de toncito de sal y harina de trigo. Hay gente que la hace con harina de garbanzo, pero nosotros la mezclamos para que se vea en casa. Mira qué camarón. Estamos viviendo en casa ahora, en primer plano, que nuestro compañero Remo está cogiendo, para que se pueda ver que aquí no hay trampanicar con camarones. Todos los días hacemos una masa. Bueno, pues cuando tú quieras. A ver, Jesús, ¿qué te parece? Mira, me recuerda a los camarones, cuando en el mercado de Abacho mi madre las hacía muy buenas, con un vaso de esos de Duralet, que te hacían así y te lo hacían. Pues así me ha recordado esos camarones vivos. Con los cartuchitos esos que se vendían en la plaza de pequeños, sí. Y el aceite limpio, limpio, como tiene que ser, porque parece el aceite más agua que aceite. Limpio, limpio. Aceite de girasol. Ese es otro de los secretos que deben tener las tortillitas. Y que siempre salga con los flequitos y los boquetitos. Sí, con lo que se dice las puñetas. Ahí está. Y como no saca con el traje de gitano, no es la tortilla de camarón de aquí. Y el color, como siempre, que tú sabes que me gusta destacar, el color del aceite. Limpio, 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 limpio. Siempre. Es que si uno le da los sabores que uno no quiere. Que tenga. Siempre decimos que sin trampa ni cartón, que es lo importante, en vivo y en directo, desde este programa que es el más gastronómico, se llama para comer. La mar de huevo. Y aquí se hace, ese nombre de nuestro programa se hace realidad. Hoy esto es establecimiento, que realmente podemos decir establecimientos la mar de huevo. Mira qué tortillita. Todo un lujo, ¿eh? Porque no todo el mundo sabe elaborar unas tortillas. Estas son las auténticas. Y los camarones. Están enlazados, ¿eh? Están enlazados los camarones. Son los que enlazan prácticamente la tortilla. La tortilla de camarón. Cuando ustedes queráis ir aquí en Casa Flores. Vuelvo a repetirlo, esto no lo hay en ningún lado. Bueno, pues terminamos, Adam, si te parece, ponerla en el plato, para que se vea en casa cómo queda. Vámonos. Aquí. Fíjate qué tortillas de camarones. Además, es lo que él dice. Limpia, limpia, ¿eh? Camarón, cebollita, que se ve por ahí pegada, y el padeo. Jesús, y si te das cuenta, Jesús, el aroma que nos está llegando ahora mismo a las tortillas de camarones. Ese camarón, a camarón frito, que es el olor que te está marcando. Y un poquito de cebollita que también se verá, que también te lo desplende. Una maravilla. ¿Y qué? Una maravilla. Y nada, y vuelvo a repetirlo. Tenéis que venir a Casa Flores, que poquito a poco estamos teniendo ya una clientela gorda. Y fija, si Dios quiere. Vamos bien. Con estos platos y estos ingredientes que utilizáis de primera calidad. Lo mejor. En un sitio y en un lugar único. Único. Y con unas vistas a río que la terraza es un espectáculo. La verdad es que está muy bien. Como vuestra cocina. Un espectáculo gastronómico. Bien. Y este platito es hulta de roteña, de toda la vida, pero también lo hacemos todo al natural, todo en el momento. Aquí tenemos unos pimientitos rojos. Sí. Pimiento verde, la cebolla, el laurel, un poquito de pimienta, el vino blanco y aquí es el laurel. Y aquí está el producto estrella, que es la hulta fresca, que nos traen de la loja. Pero es hulta, hulta. Hulta, hulta. No, aquí no hay engaño ninguno. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí no hay trampa ni cartón. El cliente ve la hulta y la... ¿Qué te parece la calidad del producto? Pues no. Como él ya dice, lo que trae el jefe, lo que trae el jefe. Mira, mira. No, no, levantale que se ve ahí. Aquí no hay trampa. Ahí no, eso, ahí se ve, ahí se ve perfectamente. Ahí está, mira, de la calidad. Mira qué calidad. Pues vamos entonces a terminar, si te parece el plato. Pues vámonos. Como hemos dicho, le damos una salsita de tomate natural. Muy sencillo, le damos fuego, cubrimos la... Deshamos la hulta, le damos un poquito de sal, un poquito de vino. Y dejamos que con el mismo fuego, cubrimos un poquito, ahí, y lo hacemos todo en crudo. Hay sitios que te lo ponen en la plancha, entonces ya, eso ya no es hurta la roteña. La hurta de la roteña se tiene que hacer con todos los jugos del tomate, el pimiento, la cebolla... Esa es la auténtica hulta de la roteña. Qué bueno, qué rico. No darle ningún recalentón de antes. Los platos, contra más sencillos sean, y mejor la elaboración sea como la estáis vosotros ahora mismo mostrando... Estamos viendo que no tiene más que esa... Se le da ese toque de exquisitez que tiene que tener. Claro, es que no tiene más, es de toda la vida sencillo, pero hay que hacerlo bien. Y con mucho cariño, ahora. Las abuelas que salen a nuestras abuelas. Hombre, claro, esto solo... Por eso te estoy diciendo que estamos elaborando prácticamente la cocina que hizo Paco Flores. Desde hace tantos años y tantos clientes que ha traído. Paco Flores, no hay que decir mucho más de lo que es esto. En esta nueva temporada que vamos a cumplir 20 años, Jesús. 20 años en el programa, decano de todas las televisiones locales a nivel de Andalucía. Y hoy... En 8 televisión. En un sitio que es para comer, la bar de bueno. Hoy es un sitio de Paco Flores que de la mano de Alejandro nos está mostrando además calidad y productos frescos. La propuesta que hacemos a todos los amigos espectadores de 8 televisión. Que vengan y disfruten de esta cocina tradicional con esos tintes que tienen marineros aquí en el Puerto de Santa María, en un establecimiento referente como es Casa Flores. Venga, pues esto está listo. Ha pasado ya 3 minutos más o menos. Tienes calculado, Alejandro. Todo, claro. Nomás hay que ver el color del pescado. En el momento que se pone blanquito y ya estamos terminados. Siempre es jugoso. Que nunca se pase. Está listo entonces. Está listo. Cuando quiera. El aroma que tiene es magnífico. El aroma y el color. El color. De calidad. Que el producto además, al ser producto fresco, ya sabemos. Le ponemos, hacemos una bandeja todas las mañanas de patatas panaderas. Con tomate, cebolla, pimiento, laurel, pimienta y un poquito de coñac. Entonces cogemos la base de patatitas, la metemos abajo con la guanición. Y ahora ponemos la hurta. Siempre digo, si pudieran los telespectadores sentir el olor. Mira, mira la verdureta. Mira qué plaza. Qué calidad. Qué aroma. Y siempre un poquito de paredín. Qué presentación. Ahí quedó. Recordamos que este plato es... Hurta de la Roteña. Y se puede saborear, disfrutar y degustar en donde... Restaurante Casa Flores en el Puerto Santa María. Bien, vamos a terminar con el postre, que es una suprema de queso. El queso filadelfia. Un poquito de nata. Y una pizquita de azúcar. Con una tulipa de galleta. Un poquito de arena de galleta, que también hacemos nosotros aquí elaborado. Y unas nueces. Cuando tú quieras. Pues muy bien. Vamos a poner la guinda al pastel. Ha sido un primer entrante, una tortillita, un pescado de primera calidad y ahora termina con un postre gasero elaborado por ellos que... Sorprendente, como todo lo que hay en esta casa. La cremosidad que tiene el postre. La cremosidad. El queso, el queso, el queso, el queso, el queso, el queso... Tiene que estar muy bien ese saborcito, ¿verdad? No. Que es el... Pues este es sencillo. Bueno, sencillo, pero el sabor es sorprendente, ¿no? A eso le falta un toquecito de miel, ¿no? Que yo tomé hace postre aquí. Miel de flores. Miel de flores, nunca me habré dicho. De flores. Vamos a pegar un toquecito de miel ahí. Bueno. Ahí quedó. Qué buena cara. Y le falta algo más. Pues nada, la decoración, un poquito de la galleta que nosotros hacemos aquí y el truquito que nosotros hacemos para que al compañero no se le resbale cuando va a servirlo, es ponerle un puntito de caramelo en la base de la tulipa para que no se mueva y quede todo consistente. Está todo pensado. Todo pensado, pero... Y además mira qué postre. Además tiene vista, tiene sabor, tiene presencia. Bueno, un menú hoy súper completo en esta vuelta que realmente... Queríamos sorprender. Queríamos sorprender, nos hemos estado calentando la cabeza mucho con Neyich y la verdad es que, bueno, es un sitio que de la mano de Alejandro y a pesar de los años pues sigue teniendo la impronta de lo que es Casa Flores en el Puerto Santa María. Podemos decir que aquí hay sabores... De ensueño, que te enamoran. Y porque son artesanos, Alejandro. De lo mejor. ¿Y para comer? La mar de bueno. Y con esta vista que están ustedes ahora mismo viendo en casa, que nuestro compañero Remo les ha mostrado en un segundito, tenemos que poner punto y final al programa diciéndole lo que siempre decimos en estos momentos, que muchas gracias por su atención y que nos vemos en el próximo programa de Pa' Comer. La mar, la mar, la mar de bueno. Ya saben, no nos falten porque pasamos lista. Un beso y hasta la semana que viene. Ocho desde el puerto. Para todos. Pasamos lista, ¿eh? Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!